Hola a todos, bienvenidos al canal Hoy vamos a hacer una rutina de lavado con este jaboncito que apenas hicimos, que es el que es pita manchas por aquí arriba se los voy a dejar pero vamos a lavar pura ropita blanca de mi hija pero miren, les quiero enseñar esta que tiene manchas ahí están, tiene unas manchas se ven así como rojas, rosas entonces quiero ver si el jabón desmancha, esta es y un gorro blanco de esta tela pero miren ahí se ve la mancha también que es como de grasa pero se ve como se ve como roja mira, horrible que se ve la mancha, pero no la vamos no la voy a lavar así la voy a echar a la lavadora vamos a ver si si la quita porque si, mira se ve bien bien fea entonces es lo único que tengo manchado voy a usar el jaboncito que hicimos que les dije que quedó como así como atolito como espeso y voy a usar una tacita da igual de espeso miren, no se ha separado ni nada me encanta el color que tiene pero mira así está no está hecha bolas ni nada nada más está espeso ahí está y vamos a dejar que den unas vueltecitas ahí está pero recuerden que este jabón es para eso para desmanchar ahí está así está la espuma ahí está pero ya se disolvió por completo el jabón voy a echar mi ropa ahí está como les dije miren así está manchada no sé que tiene pero lo vamos a echar ahí igual ya saben cuellitos sucios pero el chiste es que veamos si la mezcla desmancha voy a echar estas fundas también esta tiene una mancha aquí entonces vamos a ver si la quita y todo ahí está entonces vamos a dejar que lave es pura ropa blanca como les dije y voy a echar un topcito de mija y una pijama que ya saben que estas están para llorar es una carga mediana pero recuerden que estamos usando este jabón que hicimos con el viva con el bolt el 1,2,3 aquí al ladito les voy a dejar la miniatura para que si gustan ir a ver el video pero ahí está voy a dejar que lave y ya regreso para mostrarles pues que tal salió de sucia en agüita pero si mi ropa es sucia porque es de mi hija ya saben que me saca la ropa bien sucia ya he terminado de tallar la ropa pero quiero que vean como quedó el agua listo no está tan tan sucia ahí está pero vamos a ver si desmancho y no para ponerlo otra vez otro ciclo no si ahí está si desmancho entonces voy a sacar mi ropa y voy a meter otra tanda porque el agua está limpia o sea no si salió sucia miren pero no está tan sucia entonces ese jaboncito me sirve para otra tallada entonces voy a sacar mi ropa y ya regreso cuando enjuague miren aquí ya terminó de centrifugar el jabón y ya va a enjuagar ya recupé mi agua y todo entonces ya centrifugué mi ropa pero quiero ver vamos a ver si desmancho bien miren ahí está completamente desmancho el gorro entonces pues ahí está la mezclita por si quieren hacerla ahí están las playeras déjenme ver la otra bruza porque luego dice es que las mezclas no son mágicas si las hacen bien y saben combinar los productos sí por eso es que es tan fácil que copien mis mezclas porque no es fácil saber qué productos combinar entonces sí ahí está déjenme ver la otra playerita les digo que estaba como manchadita otra blanca aquí está la de cuellito vamos a ver si le quito las manchas ahí está no hay ninguna mancha vamos a voltearla quito por completo las manchas entonces pues vamos a enjuagar la ropa y nada más voy a necesitar un enjuague porque recuerden que es una mezcla y las mezclas no me piden tanta agua para enjuagar voy a dejar que se junte el agüita y ya regreso ya está enjuagando pero quiero que vean el agua como está y está completamente limpia ya no hay jabón ya no hay espuma y ya se desmanchó mi ropa entonces puedo ya puedo reutilizarla voy a sacar mi ropita para reutilizar mi agua aquí tengo más ropita sucia entonces la voy a echar de una vez en esta agüita limpia pero solo necesito un enjuague y con eso la vamos a dejar ya desmanchó mi gorro mi blusa entonces pues ahí les dejo la rutina recuerden que estamos ocupando este jaboncito que hicimos con los jabones de polvo más potentes para desmanchar de esos que le hacen el feito esos con esos hicimos esta mezcla que ya vieron como desmancha sin comentarios aquí es donde yo es cuando les digo yo no les platico les demuestro y la mezcla a mi me gustó mucho limpia bien lo único que no me gusta es la textura es muy muy espesa como una tole a muchas les gustan así las mezclas a mi casi no pero ahí está entonces les dejo la mezclita por aquí arriba por si quieren hacerla y voy a sacar mi ropa para ocupar mi agua y ya les muestro cuando ya la centrifuge por completo para tenerla estas env한 tan me hit los cloro chino 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 lobo con chino chino Y ya está. Y ya está. Se desmanchó perfectamente. Y recuerden que estamos usando esta mezclita que hicimos apenas en el canal. Es la... por aquí ahorita se las voy a dejar. Por si quieren pasar a ver el video de cómo la hicimos. Es con puros jabones económicos. Pero que pues valen más la pena que otros que cuestan muy caros. Los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Y pues cualquier duda, comentario, sugerencia aquí abajo en la cajita de comentarios. Y les contesto a la brevedad. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Bye.